Señores, ¿quiénes más opinan que neuroanatomía es un terrible dolor de cabeza? Yo opino todo lo contrario. Digo que neuroanatomía es una de las asignaturas más bonitas de todas las anatomías. Porque aquí ustedes tienen que ver todo desde el inicio hasta el final. Y correlacionarlo con la clínica y también mencionar muchas funciones de las estructuras del encéfalo y la médula espinal. Yo diría que es lo más hermoso que puede existir. En la parte de ciencia morfológica. Déjenme sus comentarios. ¿Quiénes opinan lo contrario? Ya saben. Señora, buenas tardes. Aquí vemos unas grandes estructuras importantes conocidas como núcleos basales. Wow, ¿y cómo yo voy a identificar todo eso? Miren acá, aquí vemos esto que mencionamos de primero que son los tálamos. Lo quitamos. Recuerden que si yo pongo la filera en el medio, eso es tercer ventrículo. Gracias. Entonces vamos a quitar los tálamos. Esto acá es el hasta occipital de ventrículo lateral. Este es el hasta frontal de los ventrículos laterales. Bien. Luego vamos a ver aquí cabeza del núcleo caudado a ambos lados. Cabeza del núcleo caudado. Excelente. Esto acá es la rodilla de la cápsula interna. Esto es acá el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo anterior de la cápsula interna. Así se es bueno de dos en dos. Aquí vemos el globo pálido de este lado y de este lado. Luego tenemos el putamen aquí. Este putamen también. Después vamos a evidenciar acá el claustro o antemuro. Luego del claustro tenemos la cápsula extrema. Y aquí el surco de sirvio. Y eso ahí es la corteza de la insula. Que del otro lado lo vamos a mostrar mejor. Miren acá. Surco de sirvio. Corteza de la insula. Esta es la cápsula extrema. Esto es el claustro. Y esto aquí pertenece al putamen. Ahí están todas las estructuras de... Núcleo basal. Gracias. Ahí se quedó así.